¿Qué es la reforma? A mí me parece que las reformas tienen que tomarse en serio en primer lugar. Sí tenemos que como país tomarnos en serio decir que el sistema educativo es de verdad la única posibilidad que tenemos como país para salir adelante. No hay otra. No es a través de regalar dinero, no es a través de becas, no es a través de procesos productivos, no. Cualquier cosa que vayamos a hacer como país, si no componemos el sistema educativo, no va a fusionar. Entonces, eso requiere que nosotros nos lo tomemos en serio. Nosotros como sociedad. Pero para que nos lo tomemos en serio tenemos que creer que eso es así y eso es posible. Y que tiene sentido ir a la escuela. Nada, haz tus videos virales. Haz videos. Todos hagamos videos para explicar por qué es importante ir a la escuela. Porque es importante aprender que cada quien haga su trabajo. Todos se lo queremos dejar al gobierno. El gobierno no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que ir a convencer a las señores. Sabemos hacer videos. Hagamos videos de un minuto cada uno. Imaginemos por qué es importante. Hagamos los virales, pongámoslos en TikTok, hagamos un reto challenge. Y entonces digamos, ¿por qué es importante ir a la escuela? ¿Por qué creemos que ahí es el mejor lugar para aprender? Hagámoslo. Tendría que haber un espacio tecnológico donde aprender cosas y aprender cosas de chips y técnicas y no sé qué. Bueno, eso se aprende en una banca, ¿no? Se tiene que haber un espacio donde, como una especie de laboratorio de, donde puedas hacerlo todo, ¿no? Descomponer una compu y volverla a armar, rehacerla, hacer un robot, no sé, desde preescolar. Eso no va a suceder en un solo espacio del salón de clases tradicional. Bueno, todos estos espacios, nosotros estamos pensando en la escuela, seguimos pensando en la escuela primero A, primero B, primero C. Segundo A, segundo B, segundo C. Y si no hay muchos grupos de cada grado, entonces nada más primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Creo que no. Creo que tiene que ser una escuela mucho más abierta, mucho más donde los niños puedan ir y venir, ¿no? Es decir, aquí aprendo unas cosas naturales, aquí aprendo algo de tecnología, aquí aprendo los libros, ¿no? ¿Dónde están los libros y cómo aprendo a leer? ¿Para qué me sirven los libros si no aprendo a leer y no entiendo lo que leo? Pues me parece que es bien interesante siempre conversar. Y a mí donde me invitan, pues yo vengo, y donde no me invitan, no vengo. Entonces, como me invitaron, pues vine. Y no, lo que creo, de verdad, sí creo que necesitamos, sí, repensar México. Necesitamos dejar de estar tan enojados, si eres de una banda o de otra banda. Necesitamos, de verdad, como decía una cantante, soltarnos el pelo y dejar de pensar como pensaban los anteriores. No, estamos remendando el pasado. El pasado no se puede remendar. Hay que inventar el presente para pensar el futuro. Y eso no es pensando en el pasado ni mirando el pasado. O sea, está padre Miguel Hidalgo y los héroes que nos dieron patria. No estoy renegando de ello, pero that's it. No más, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y mirar hacia adelante significa, pues sí, soltarlos un poco.